Puede considerarse uno de los proyectos ferroviarios malditos, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España, el llamado Tren a Navalcarnero, una línea de cercanías que uniría Mostro del Central y Navalcarnero pasando por varios puntos intermedios y que quedó atascado sin edíe por diversos problemas. Y ahora, tras varios intentos fallidos por reflotar el proyecto, podría al fin tener el respaldo para sacarlo adelante. Ya hablamos en un vídeo del canal de este insólito proyecto al tratarse de una línea de cercanías que sufragaría y gestionaría la Comunidad de Madrid en lugar del Gobierno Central. Un proyecto diseñado y aprobado en los años de la bonanza económica, pero que al llegar al estallido de la burbuja inmobiliaria, se dio de bruces con la cruda realidad. Esto, unido a problemas legales y a rumores de corrupción de por medio, llevaron a lo que sigue siendo hoy en día una de las imágenes y moralejas más poderosas de aquellos años, los trabajos a medio de hacer en varios puntos del recorrido, que para más INRI y a pesar de llevar más de una década sin actividad, solo en seguridad o mantenimiento, le cuestan a las arcas madrileñas, unos nada despreciables, 170.000 euros al año, a lo que habría que añadir lo ya invertido en su día, unos 170 millones de euros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Ahora, y tras varios intentos de retomar el proyecto, aunque con fondos del Ministerio y no de la Comunidad, parece que se abre la apuesta a, al menos, iniciar un estudio de viabilidad para la reapertura de la línea, o mejor dicho, retomar las obras donde se dejaron y acabarlas. De salir adelante, dicho estudio evaluará el impacto de continuar dichas obras y acabarlas, cosa que costará bastante más dinero del que faltaba en su día, debido al estado de abandono de lo ya construido o avanzado. Y, probablemente, muchos detalles y puntos de la infraestructura tendrían que reconstruirse desde cero. Recordemos que hablamos de una nueva línea que se conectaría a la actual red de cercanías madrileña en Móstol Central, de 15 kilómetros, y que daría servicio a varias localidades intermedias como Arroyomolinos, parques empresariales e industriales o al área comercial de Sanadú hasta terminar en Navalcarnero. El polémico proyecto se inició en un lejano 2005, y tras la llegada de la crisis, las obras se paralizaron en 2010. Tras un periodo de inactividad y con importantes acusaciones entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y la empresa constructora OHL, esta acabó ganando los diferentes juicios. Y, finalmente, la Comunidad tuvo que hacer frente a una indemnización millonaria en concepto de liquidación del contrato, incluyendo el diseño, la construcción y la explotación de la línea. Detalles que, unidos a lo ya gastado en las obras, muy avanzadas en varios puntos, supusieron un gran agujero para las arcas madrileñas. El gobierno autonómico, a través de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, lleva reclamando al gobierno central la posibilidad de que asuma el final de la obra y que entren en fondos europeos para ponerla en funcionamiento dentro de las redes cercanías. Ahora, casi 20 años después, se abre una posibilidad de reiniciar el plan a través de la idea del estudio de viabilidad, que sería el que determinaría si es viable económicamente o no. Algo que muchas fuentes siempre pusieron en duda, desde el principio, al tener las localidades afectadas, menos población de lo habitual para llevar las cercanías. Si bien, el caso de Navalcarnero es muy especial, ya que mediante aparcamientos disuasorios podría ayudar a descongestionar la entrada a Madrid desde la A5, uno de los accesos a la capital de España más congestionados a diario. Un caso que se une a los rumores de estos días de tratar de retomar el servicio de cercanías en la estación cerrada años atrás, en San Martín de la Vega y el Parque Warner, o el dar impulso al fin a la llegada del tren a varias localidades del norte de la comunidad, que llevan reclamándolo muchos años. Hay que resaltar lo tibio de esta información, ya que por el momento solo se habla de una intención por parte del ministerio y no se maneja ningún calendario concreto, y en caso de aprobarse dicho estudio, podríamos hablar de uno a dos años hasta saber si saldrá adelante la idea de retomar las obras y acabarlo o se deja abandonado para siempre. Además, desde fuentes ministeriales se ha deslizado que dicho estudio de viabilidad no significaría obligatoriamente el tomar la responsabilidad de acabarlo y que seguiría en manos del gobierno madrileño. Dicho esto, esperemos que al fin haya un buen entendimiento entre las partes implicadas y se vayan buscando soluciones y no la gresca continua en lugar de lo que importa, atender a las necesidades ciudadanas y dar solución a una de las obras más sorprendentes que tenemos en nuestro mapa ferroviario. Estaremos atentos a los siguientes capítulos en esta historia y si finalmente tendremos la buena nueva de retomar las obras o quedarán para el olvido hasta el fin de los días. Suscríbete al canal y recuerdas al camino más largo se inicia con un primer paso.